1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 Y nosotros tocaremos y el apache dieciséis Y nosotros tocaremos y el apache dieciséis Y así se goza con la familia Ignacio Los invitados del señor Gavino Ignacio ¡Saludos! ¡Para Jovita! ¡Para Lejoba! ¡Y sigue la cumbia! Como tú serás, así lo has querido Como tú serás, así lo has querido Tú lo sabes bien, lo que has preferido Tú lo sabes bien, lo que has preferido Cuando sepas lo que has perdido Y no tengas ciencia de amar Y entonces la gente ya no te querrá El Irán es una mala, nadie te haría amar Entonces la gente ya no te querrá El Irán es una mala, nadie te haría amar ¡Gosa, gosa! ¡Pedra Pinta! ¡Malina Tepe Guerrero! Ya te has dado cuenta De lo que tú has hecho Ya te has dado cuenta De lo que tú has hecho La de más personas Dicente desprecio La de más personas Dicente desprecio Cuando sepas lo que has perdido Y no tengas ciencia de amar Entonces la gente ya no te querrá El Irán es una mala, nadie te haría amar Entonces la gente ya no te querrá El Irán es una mala, nadie te haría amar Nadie te haría amar ¡Muévete, jova! ¡Ea! 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 ¡Muévete, jovita! ¡Fernández! ¡Pullullulli! ¡Ea! ¡Gosa, gosa! Y ese es el sabor El sueño latino San Junior, familia Las cabezas bajan ¡Ey! 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 Ahora, compadre, José Timiravalle Bájate pa' acá, compadrito Bájate pa' acá, compadre, José Timiravalle ¡Eso! ¡Qué bonito bailar!